Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el equipo Renault Sport. Bueno, el equipo Renault Sport ha presentado un prototipo llamado Renault RS 2027 Vision y bueno, la automotriz francesa ha desplegado sobre el salón del automóvil, sobre el reciente salón del automóvil en Shanghai un auténtico arsenal tecnológico en forma de Fórmula 1, es decir, es un prototipo en forma de Fórmula 1 y bueno, este es el que ven en pantalla, como pueden ver el alerón trasero es diferente, también el delantero en la punta de la nariz está el logo de Renault y bueno, es un prototipo de Fórmula 1 como ustedes pueden apreciar y bueno, ahora vamos a ver más imágenes, aquí podemos ver otra imagen más de la parte de la vista trasera podemos ver que tiene luces en la parte trasera aquí podemos ver otra imagen de la parte frontal aquí una imagen lateral y bueno y se dice que Renault imagina la Fórmula 1 de la próxima década con monoplazas futuristas seguros y ecológicos pero capaces de ofrecer un gran espectáculo y un rendimiento más elevado y y está y se dice que está concebido este monoplaza para la temporada 1027 y bueno eso es lo que quería compartir con ustedes y bueno, con esto me despido nos vemos en otro video adiós, camin fuera, chao